Por favor papi, por favor Le pongo aquí el enlace al Facebook del Dijoke y de Ashimosa Que cada dos por tres hace directos Desliza, desliza Hace dos días hice la rutina esta de Diez planchas, pies estocadas hacia atrás Y diez dominadas Me dejaba pasar un día para descansar el músculo que decía el vídeo Me duele, me duele Y de dominadas No puedo hacer más que dos Porque me duele mogollón, tío Nada, seguimos con el director de este tío Tan difícil de leses de entender que esta parte de Instagram Sí que la controlo yo Y sí que soy autoritario y dictador Dentro de mi cuenta de Instagram Tan difícil de leses de entender Que tú que eres una persona que no me conoces Que no sabes nada de mi vida Por mucho que veas mi Instagram No sabes nada de mi vida Pues no eres una persona válida para mí Para que yo te haga caso a ti Sobre lo que tú me puedas decir No eres una persona Joder, no No tienes la autoridad sobre mi SIC Para que yo diga Ah sí, esta persona tiene razón Esta persona me conoce Esta persona me cada día Los que solo me conocéis por Instagram Solo me conocéis por Instagram Entenderlo, entenderlo Ni soy tan buena gente como lo veis Ni soy tan hijo de puta como alguna vez pueda parecer Que soy por aquí Que yo no lo sé Eso sí Todo lo que sale por mi Instagram es personal Si a mí me parece correcto Lo voy a poner porque pienso A mí me molaría verlo ¿Vale? A mí me molaría verlo en otra cuenta Nunca voy a pensar Uy, esto es demasiado así Esto es demasiado asá ¿Vale? A menos que sea para mi persona Que piense Uy, mierda así Tan fascista No lo voy a poner Tan... Hay muchas veces Que me pasan cosas de otras cuentas Que miro la cuenta Y digo Uf Demasiado Demasiado derecha para mí Demasiado derecha De aquí de esta cuenta Es que ni la toco Es simplemente eso Y lo último Y lo último Me parece fantástico Que la gente diga Que yo voy de algo Porque son cosas que más o menos Me parecen bien Este tío va de algo Porque te lo juro Yo no hago nada Para que tú veas Que yo voy de algo Yo... Tú lo que ves por aquí Es lo que ve mi familia En ciertas ocasiones Sin ningún problema O sea Me parece fantástico Que en lugar De que yo tenga que Abanderarme O poner aquí Mis super... Mis super lemas Y tal Me parece fantástico Que la gente tenga que poner Me vea Que yo voy de algo ¿Vale? Los hashtags No se equivoquéis Los hashtags Son míos O de otras cuentas Con las que hemos acordado Que si ellas ponen Mi hashtag BSN Legends Yo les pongo sus hashtags Así que Los hashtags Yo no voy de nada Sino De acuerdos Que he acordado Con gente afín Con gente afín Hay hashtags Que yo no voy a poner En la vida Porque no son gente afín Nada Un besito